Hace dos semanas, como siempre, lamentablemente, según el mes de Ramadán, las fuerzas israelíes militares atacan la ciudad de Jerusalén y, como siempre, esas poblaciones civiles palestinas responden pacíficamente, civilmente, hacia esas agresiones. Estamos hablando de 200 muertos hasta hoy en día, 200 mártires, más del 50% mujeres y niños, en contra de uno de los ejércitos más preparados y más apoyados del mundo. Hemos protestado, estamos protestando todos los días y hemos llevado la bandera cubana para confirmar la imagen de que no puedes ser médico o no ser revolucionario. Nosotros, la población palestina, la población civil, la población progresista de ese pueblo, llamamos a toda la comunidad internacional, a la comunidad progresista de este mundo, a nuestra Cuba revolucionaria, de que teníamos que alzar nuestra voz en contra de ese régimen militar, en contra de ese régimen imperial, colonial, de que trata todo el día de ocupar un metro más de la tierra palestina, desrespetando todos los acuerdos internacionales, a la legalidad internacional y a los derechos humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!